Estoy seguro que si te pregunto cuánto dinero ganaste en tu vida por jugar incontables horas al Candy Crush, al World of Warcraft o al League of Legends, tu respuesta es cero. Recordá, si es gratis, vos sos el producto. ¿Qué tal, cripto aficionados? Mi nombre es Iñaki Apesteguía. Bienvenidos a una nueva entrega de Hacelo con Blockchain, una sección donde vas a conocer de forma sencilla cómo aplicar la tecnología de las criptomonedas en otros usos de tu vida. En esta entrega vas a conocer qué herramientas podés usar para empezar a ganar dinero con el gaming. Se espera que el mercado de los videojuegos alcance los 175.800 millones de dólares en 2021. El COVID-19 y las medidas de restricción y aislamiento dispuestas por los gobiernos para hacerle frente a la pandemia dispararon el consumo de videojuegos a nivel global. Hace ya 10 años, League of Legends revolucionó el modelo tradicional de la industria de videojuegos con su modelo Free-to-Play. En el que los usuarios no tienen que pagar por jugar y en el que la desarrolladora obtiene beneficios principalmente en base a la venta de skins, vidas extra, habilidades de personajes, entre otras cosas. Desde entonces, los videojuegos con un mayor número de jugadores en el mundo, como Fortnite o el propio LOL, han seguido este modelo de negocio Free-to-Play que ha sido el indiscutible rey estos años. El antecedente Second Life. En este juego, los usuarios podían hacer negocios y ganarse un jornal en Linden Dollars, que eran intercambiables por dinero real. Unos 300 hacen un dólar al día de hoy. Algunos se podían conseguir simplemente por darte de alta, enchufarte semanalmente o recogerlos durante una conexión. Porque en ese universo, el dinero, poco, crece en los árboles. También se podía ganar dinero dando clases en los casinos o programando objetos y vendiéndose después. Pero cuatro años después de su lanzamiento, Second Life era un páramo tremendo. El 85% de las cuentas habían sido abandonadas a su suerte. El diagnóstico era bastante clarificador. La mayor parte de los usuarios se conectaban con dos fines. Sacar algo de dinero fácil o cumplir perversiones sexuales a través de sus avatares. La mayoría de las cosas, además, costaba dinero. Solo hablar y pasear de lado a lado era gratis. Una vez que se conocía el funcionamiento, no tardaban en aburrirse. Y al no ver retorno de la inversión, las empresas no tardaron en salir huyendo de allí. En el pasado, los juegos han sido siempre una relación unilateral. En la que solo los desarrolladores o propietarios de un juego obtienen los beneficios económicos. Mientras que a los jugadores solo les queda divertirse y seguir gastando. Ahora se ha introducido un nuevo modelo económico. Pero en los años anteriores, los jugadores han gastado mucho en el juego. En 2020, el sector de las aplicaciones móviles vio cómo los clientes gastaban colectivamente 143.000 millones de dólares. Las aplicaciones de juegos se llevaron la enorme cantidad de 100.000 millones de dólares. Esto implicó que por cada dólar que se gastó en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos Apple, las aplicaciones de juegos se llevaron un abultado 70% del mismo. Incluso, con la introducción del nuevo modelo de juego, se estima que en 2021 se seguirán gastando más de 120.000 millones de dólares en juegos para móviles. Esto supondrá un aumento del 20% respecto a las cifras de 2020. Se calcula que actualmente hay 1.000 millones de jugadores en línea activos en todo el mundo. Y los expertos prevén un crecimiento de las cifras hasta alcanzar la asombrosa cantidad de 1.300 millones de jugadores activos en 2025. En el mundo blockchain, irrumpió con fuerza el Play to Earn, o jugar para ganar, que trae con novedad que los participantes tengan la posibilidad no solo de divertirse, sino de generar ingresos, por lo que se convierten en oportunidades de inversión. La industria del juego está creciendo rápidamente y el modelo emergente Play to Earn, junto con blockchain y los metaversos, es el futuro. A medida que crece la popularidad de los juegos Play to Earn, capturan mercados en casi todos los tipos de juegos que existen. A diferencia de los juegos tradicionales de pago para ganar, los basados en blockchain y NFT encuentran un equilibrio entre el pago para ganar y el juego para ganar. En los juegos Play to Earn, basados en criptomonedas, los jugadores pueden esforzarse para adquirir activos o tokens canjeables por utilidades de juego y negociables en mercados secundarios. Los juegos NFT trajeron la novedad de que los skins, esos ítems que uno adquiere y que permiten mejorar personajes, o los mismos personajes, son tokens no fungibles. Es decir, son objetos únicos, por ende, coleccionables. Por ejemplo, si uno posee un personaje en un juego de rol, podría acceder a una espada única a través de esta tecnología. Es decir, en este hipotético juego habría muchos NFT de espadas, todas distintas entre sí, que uno podría adquirir y empezar a coleccionar. También se podría comprar determinada armadura única, determinado escudo único y así con cualquier objeto que pueda tener valor en ese juego. ¿Qué es el metaverso y qué papel juega? Metaverso es una combinación del perfijo meta, que significa más allá, y universo. Así, el metaverso es un mundo más allá del universo, un lugar de otro mundo, por así decirlo. En el metaverso se pueden comprar y vender tierras virtuales, avatares e incluso edificios. La mayoría de las veces se hace con criptomonedas. En estos entornos virtuales la gente puede moverse libremente con sus amigos, asistir a eventos y comprar bienes y servicios. Básicamente, hacer exactamente lo mismo que pueden hacer en el mundo real. La película Ready Player One, dirigida por Steven Spielberg, refleja un escenario en el que múltiples ciudadanos se evaden del mundo real a través de un mundo virtual utópico llamado Oasis. Esta idea, a priori más propia de la ciencia ficción, podría no estar tan lejos. Al menos, se tiene en cuenta las intenciones de gigantes tecnológicos como Facebook, que tratan de crear sus propios metaversos. Es decir, espacios virtuales a los que acceder a través de una pantalla o un dispositivo de realidad virtual que permiten a los usuarios interactuar entre sí, entretenerse o incluso comprar y vender productos y servicios. Muchos de los videojuegos Play to Earn proponen su propio metaverso. Repasemos algunos de los juegos Play to Earn más populares. Axie Infinity está a la cabeza de los juegos Play to Earn gracias a su creciente popularidad, que ha hecho que un millón de jugadores se unan diariamente al juego. El éxito astronómico del que goza Axie Infinity se debe principalmente al hecho de que los jugadores pueden ganar dinero real mientras juegan. Su token se llama AXS y cotiza al momento de la hora de esta nota 137 dólares. Axie Infinity es un juego basado en Ethereum con un modo contraentorno y otro jugador contrajugador. En el modo contraentorno, el jugador compite contra el entorno o los monstruos incorporados en el juego. En el modo contrapersonas, el jugador compite con otros jugadores en un escenario de tipo metaverso. Los jugadores tienen que adquirir Axies, que vienen en forma de monstruos diseñados para la batalla con hordas de otros pequeños monstruos redondos. El juego puede jugarse tanto en el escritorio como en dispositivos móviles y su modelo de juego para ganar es tal que cada monstruo y cualquier otra pieza de equipo utilizada en el juego viene en forma de token no fungible o NFT. Los vencedores de las batallas se van a casa con el botín de la batalla en forma de criptomonedas llamadas Smooth Love Potion, SLP, el cual cotiza 0.07 dólares al momento de hoy. El objetivo de los jugadores es construir una colección de los Axies más valiosos y poderosos, ya que el valor está determinado por el precio de Ether. Los jugadores pueden ganar dinero en forma de tokens SLP que pueden ser intercambiados por moneda fiat o vender sus Axies una vez que el valor de los mismos se aprecie debido a las batallas ganadas. Along with the Gods es otro juego, el cual está construido sobre la blockchain de Polygon. Este juego es un juego de rol Play to Earn que recompensa a los jugadores con NFT y criptomonedas con el token PLA, que cotiza 1.30 dólares en el momento de esta nota. El juego gira en torno a poderosos héroes de acción de 5 clases. Cada héroe viene con rasgos distintivos, habilidades y capacidades especiales que se utilizarán en las batallas. Los jugadores deben crear equipos de héroes de su elección, así como fortalecer a esos héroes mientras utilizan diferentes estrategias para ganar las batallas. Todos los artículos de juego se construyen como NFT en la blockchain de Polygon, lo que permite una mejor finalidad a las transacciones y costes de transacción más baratos. Otro juego, CryptoCars Wars, el cual es una plataforma inspirada en el videojuego Need for Speed en el que los usuarios compiten con autos representados por tokens no fungibles, NFTs. Es decir, activos digitales dentro de una blockchain que son únicos y repetibles, a diferencia de otras redes donde, por ejemplo, un Bitcoin es igual que otros Bitcoins. El concepto inicial es simple, hay que adquirir 5 cards, una moneda que se puede comprar con una billetera sin custodia, como Metamask en el exchange PancakeSwap, ya que está basada en la Binance Smart Chain y cotiza 0.53 dólares al aumento de la hora de esta nota. Cada cards luego se puede convertir a RC, un token que solo sirve dentro del juego para comprar autos o combustible, abonar reparaciones, entre otras cosas. En esa divisa, además, se recibirán las recompensas que luego se pueden convertir a cards para canjearlas por otras criptas. Con el correr de las carreras se van generando puntos de experiencia y ganando niveles dentro del juego que hacen al activo más valioso. Además, se pueden vender estos autos. Empezá a prepararte para ser dueño de tu experiencia en gaming. Te propongo como aplicación práctica que hagas lo siguiente. Entrá al sitio web de Axie, anda a la opción Finder, selecciona un par de Axies que te llaman la atención y anotá sus IDs. Ingresá a la opción Tools y vas a ir probando cada una de las opciones que te despliega. Primero, Briding o Brideo, es decir, dar nacimiento. Vas a tener que ingresar ID de dos Axies. Usá los que anotaste previamente para ver la combinación que resulta. Diste vida a tu primer Axie. Anotá el ID de ese Axie. Segundo, Axie Builder. Vas a crear un Axie configurando cada característica como si fuese un laboratorio. Cuando lo crees, compartilo en los comentarios de este video, así todos vemos tu creación. Por último, Avatar Generator. Ingresá en el campo disponible el ID de tu Axie hibridado, así lo descargas. Espero que esta información te sea de utilidad para empezar a comprender las libertades que plantea el paradigma de la descentralización. No olvides dejarnos tus preguntas, comentarios y sugerencias en la casilla de abajo y contarnos tu experiencia. ¿Alguna vez pensaste en ganar plata jugando videojuegos? ¿Te animás a ser gamer? ¿Qué esperas para intentarlo? Te invito además a que nos digas qué tema te gustaría que abordemos en próximas notas. No hay temas fáciles o difíciles. Sentite libre de mencionar toda temática que te interese. Recordá compartir el video, suscribirte al canal y darle clic a la campanita para no perderte todo el contenido que Inversor Global piensa para vos. Y si todavía no lo haces, te invito a buscar y agregar a Inversor Global en Instagram, Facebook y Twitter y también sumarte a mis cuentas personales. Te dejo el link acá a mis cuentas.